El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Apple se la estuvo mandando durante toda esta semana porque estuvo lanzando varias actualizaciones de iOS. Ya tiene la RC, la última de las betas de 15.7.1, aléjate de ella si es que quieres el jailbreak. Y también ya liberó iOS 16.0.3 y también la RC de iOS 16.1 que se espera sea liberada durante la próxima semana. Y sí, como es costumbre, la gente de Allstore a través de su cuenta Alcompatible estuvieron confirmando que su herramienta, tanto para Windows como para Mac OS, es absolutamente funcional con cada una de estas versiones que acabas de ver. Así que el tutorial este lo vas a tener en la descripción de este video. Recuerda que para iOS 16 tienes que estar activando el modo desarrollador que es lo que te enseño en este breve tutorial. Y en la vereda al frente del equipo de Allstore tenemos a Zydoldi. Ellos también no se quedan atrás. También esta semana estuvieron anunciando la actualización, la 0.28. Y bueno, muestra acá que han solucionado varios errores que estaban teniendo al momento de estar inyectando Twix, lees bien, inyectando Twix a las aplicaciones.it para que tú quieras hacerlo por ti mismo. Así que si quieres aprender a hacer todo esto, también te voy a estar dejando el tutorial de Zydoldi en la descripción de este video. Y durante estos días estuvo realizando un evento muy importante. Mira nada más ese tremendo escenario, toda la audiencia. Y estamos hablando del Hexacón. La versión 2022 fue allí en París durante los días 14 y 15 de octubre. Y entre todos los exponentes en esta conferencia de seguridad informática, los ojos estaban puestos tal como lo anunció la cuenta de Hexacón en Luca Todesco. Él es el líder del equipo de Check Rain, que hace un tiempo atrás lleva allí como entre vacaciones, haciendo algunos viajes. Se ha mantenido un poco ausente en su cuenta de Twitter, pero ha regresado con todo. Y vaya forma de estar tapando bocas. Y a lo mejor a ti te pasa que cuando ves a este desarrollador dirán Ah, va a estar hablando de los equipos que son vulnerables con Checkmate del iPhone X para abajo. Ahora no. Bueno, quédate nada más. Bueno, ahí lo tenemos. Una foto actualizada de él durante toda esta presentación. Y lo que vamos a ver a continuación fue reporteado por este desarrollador que fue parte de este evento. Ahí tenemos a Zahar Tal, el cual estuvo mencionando allí el título de esta conferencia. Se llama La vida y la muerte de un hacker. De un alguien que ataca todo lo que es el sistema operativo de iOS. Y cita textualmente una de las palabras de Luca Todesco. Dice que esta no es una charla que sea feliz. Apple ha hecho las cosas cada vez más difíciles a nosotros. Suena un poco desesperanzador. Bueno, lo que hizo Luca Todesco es estar situándonos en el contexto real donde se encuentra ahora la escena del jailbreak. Sin duda se han esforzado un montón. De hecho, varias técnicas que se ocupaban en el pasado en iOS, tal como dice él, están allí prácticamente extintas debido a que Apple las ha matado de forma satisfactoria. Si seguimos viendo acá, dice, honestamente yo creo que ya nadie más se va a estar metiendo con todo lo que son las técnicas del pasado. Hay que estar reinventándose, estar encontrando cosas nuevas. Y lo que luego estoy añadiendo es que Apple finalmente está ganando. Y lo dice ahí en serio. Y en este momento dice que la audiencia ahí quedó en silencio, pasmado. O sea, que venga Luca Todesco, el líder de Checkpoint, y te esté diciendo él mismo estas palabras, no es cualquiera el que lo está mencionando. De hecho, él mismo lo aclara y está diciendo ahí que no es un buen tiempo para ser un hacker de iOS y que para estar obteniendo toda la información pública que se hace de las mitigaciones, de las cosas de las cuales se puede vulnerar iOS, llevamos como uno o dos años atrasados. Por eso le estuvo diciendo que este ya es el fin. Que descanse en paz todo lo que es este juego de estar haciéndole el jailbreak a iOS. Le pone la fecha ahí desde el 2007, que fue donde apareció el primer iPhone, hasta el 2022. Y en la siguiente diapositiva dice es el fin. ¿O acaso no lo es? Luego de mostrar esta diapositiva, saltó simplemente a mostrar este video. Es una demostración. Tal como lo puedes ver allí, es la ejecución de lo que es un jailbreak para poder estar accediendo allí a la raíz del dispositivo. De hecho, de esta misma foto saltamos a la siguiente, donde se puede ver así como se está haciendo. ¡Tarán! Aquí estoy, lo logré. Todo lo que se veía es algo pesimista, algo a lo mejor realista. En cierta forma lo es, pero no está todo perdido. El mismo lo está enseñando. Y de hecho, cuando veo esa interfaz, sin duda me recuerda todo lo que es a la herramienta de Yalu, que el mismo Luca Todesco estuvo creando ahí para el jailbreak de iOS 10. Y obviamente no quedaron atrás las reacciones. Tenemos acá a Zach, que es el fundador de SecOps, que está también a cargo de todo lo que es el equipo de Free de Sandbox. Y él estuvo diciendo de que, wow, Luca Todesco es un genio allí absoluto. Sin duda, todo lo que es el ataque remoto a través de Safari es algo que ha abierto los ojos. Y más encima, él lo estuvo demostrando tal como lo indica allí en iOS 16.1. Así que Apple todavía tiene que estar solucionando allí algunos errores y que al camino de la seguridad de iOS le queda un largo recorrido que estar allí transitando, porque sin duda hay mucho ahí para estarle sacando el jugo. Y luego vemos una reacción que yo dije, ¿de verdad? ¿Pod2G volvió a Twitter? Él es uno de los líderes del equipo de evasión, de la vieja escuela, de la era de oro del jailbreak ahí desde iOS 7 y versiones anteriores. Él mismo estuvo diciendo, wow, a ver, tenemos que prestar atención con lo que acaba de ocurrir acá en el hexacón, porque Luca Todesco se ha lucido. Si bien alguno de los hackers contemporáneos a Pod2G se han ido finalmente a Android por todo lo difícil que es estar hackeando iOS, la luz al final del túnel vuelve a ser Luca Todesco tal como lo dice allí Pod2G porque se ha mandado una presentación que ha sido pero realmente asombrosa. Y que si bien el panorama para estar realizando el jailbreak en iOS parece algo imposible al final, no lo es, sino que esto les mantiene vivos ahí en las ganas para poder estar consiguiéndolo en el corto plazo. Ahora analicemos un poco el dispositivo. Bueno, si le hacemos un acercamiento a la captura que le estuvo mostrando, se puede ver allí un Touch ID. Dice, pero ¿qué dispositivo puede ser con Touch ID? Bueno, la otra parte de la captura se puede ver allí el T8030. En este caso particular estamos hablando de un iPhone SE de segunda generación, que es el que podemos ver acá, el que salió el año 2020. Entonces estamos hablando de un dispositivo que tiene un procesador A13. Esto obviamente da para pensar que posiblemente también va a ser compatible con todos los equipos que tienen un procesador A12, el A13 que él demostró y también los superiores que soporten iOS 16. Ahora, lo que él mostró es simplemente una demostración. Algunas personas le estuvieron preguntando cuándo va a compartir información de esto y él dijo que el video con alguna de sus diapositivas, esto se viene en semanas o en meses. Está muy fresco. Hablábamos recién que 16.1, la RC, va a ser liberada la próxima semana. Así que no hay prisa por tener esto. Todavía hay que hacer algunas investigaciones. Más que más, lo que ellos tienen es un exploit del tipo Zero Day y lo tienen guardadito ahí que le puede estar sirviendo luego para lograr cosas en 16.2, 16.3, 16.4. Así que a su debido tiempo va a venir el lanzamiento. Ahora, con todo esto no significa que tenemos que actualizar nuestros dispositivos iOS 16 para nada. Tenemos que tener bloqueadas las actualizaciones. Y lo único que hay que estar haciendo con iOS 16 es estar guardando los SHSH de tu dispositivo. Este es un video de un triple backup que lo puedes hacer en dos nubes gratuitas y también allí directo en tu computador. Y bueno, si es que ya estás en iOS 16, aún hay tiempo y forma de regresar a iOS 15. Así que no te vayas a perder este directo con todos los consejos que se entregaron. Y más pasos a seguir fueron parte de la conversación que tuvimos junto con Rubén de España. Así que también ten presente de estar viendo este podcast que también va a estar en la descripción. Y cualquier otra novedad, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con el Yailbreak todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.